Y esa misma tarde a las 7 realizaremos otra asamblea tan vinculante de debate en la cual compartiremos todo el trabajo realizado para formarnos en la comunidad ¿Queda claro? En el paseo del Prado frente al Congreso Vale, de todas maneras está en el punto de información, ahí donde tienen toda la acesa Siguiente, viene una información de educación La primera, la Asamblea General de Educación, es el miércoles 22 a las 8 horas en coordinación La segunda, este encuentro de educación